¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a pasar el ocaso de esta semana en dificultad Gran Maestro. Así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas y lo vamos a hacer completamente en solitario. El ocaso es la deshonrada y vamos a hacerlo con el hechicero. Para empezar voy a llevar lo que es el tesoro decrépito, es un lanzagranadas exótico que deja ahí un charco en el suelo, que es muy bueno ya que estás cubriendo una zona, se queda bastante tiempo ahí haciendo daño continuo. Entonces puedes estar cubriendo una zona con este charco y también puedes hacerle más daño a los enemigos si lo combinas con este modificador que se llama romper y despejar, que al utilizar un lanzagranadas, al infligir daño a un jefe, a un campeón o romper el escudo de un combatiente, recarga tus armas y aparte amplifica el daño que recibe el combatiente por un breve lazo. Entonces con el lanzagranadas y ese modificador podemos hacer bastante daño. Recuerda que este modificador solamente va en el distintivo, o sea, con los hechiceros va en la banda, con los titanes va en lo que es el taparrabos, ahí que van en la cintura y con los cazadores va en la capa. Cuesta 9 en energía, cuesta bastante energía para una armadura y un modificador más bien dicho, pero pues vale la pena, así que te recomiendo que lo utilicemos. También vamos a llevar lo que es un explorador para estar rompiendo los escudos de fuego de los enemigos, por eso llevo un explorador de fuego, porque incluso el final, el jefe final de este ocaso, pues tiene escudo solar, entonces nos va a estar haciendo mucha falta de escudo solar que no nos falte ese daño al final, porque vamos a estarle haciendo daño continuo, entonces por eso hay que llevar un arma que no requiera munición especial o pesada, para que siempre tengamos ese daño solar, siempre. Así que voy a llevar lo que es este y también para romper los escudos de los campeones de barrera. Voy a llevar de pesada lo que es un lanzacuetes, que tiene daño de arco, porque también salen enemigos de arco, que son los caballeros, y son bastante pesados y por eso vamos a llevarlo. A mí me gustan mucho las armas que tengan funda de carga automática, porque podemos hacer el combo, al igual que con tesoro decrépito, que si tiene ese catalizador, también se recarga al momento de guardar el arma durante unos momentos, se recarga automáticamente, entonces tú nada más estás disparando tesoro decrépito, después rocket, disparas con tu explorador, se recargan tus dos armas automáticamente que tienes guardada y vuelves a hacer lo mismo, tesoro decrépito y rocket, y así hasta que matemos a los campeones básicamente. Entonces eso sería todo, recuerda que también podemos detener los campeones imparables con lanzagranadas, con esto vamos a detenerlo también con el tesoro decrépito, y vamos a llevar de exótico resistencia contraria, que hace que nuestras granadas de vacío nosotros al cargarlas, es decir que nosotros mantengamos presionado, el botón con el que recargamos nuestra granada simplemente lo mantenemos presionado hasta que vamos que hace la animación que está cargando así su mano, así como que está apachurrando la granada, la arrojamos y todo el daño que haga nos va a regenerar energía aleatoria de granada, es muy probablemente que con cada granada que nosotros aventemos y esté haciendo daño, se nos recargue otra instantáneamente, no siempre pasa, pero sí la mayoría del tiempo o solamente creo nos puede recargar solamente la mitad si tenemos pues muy mala suerte, pero siempre y cuando nuestra granada la arrojemos a enemigos y esté haciendo daño, nos va a estar regenerando energía aleatoria de granada, lo cual está muy genial, y esto solamente funciona con las granadas de vacío, a mí me gusta llevar la subclase de hasta arriba, ya que con estas de aquí, pues aquí nos comemos la granada y hace que nos activemos lo de devorar, entonces no funciona cargar la granada, aquí también me parece que es lo mismo ya que aventamos como que nuestra granada se convierte en una explosión de nuestra mano, más o menos, entonces para que las granadas funcionen muy bien es la subclase de aquí arriba, y aparte llevar la granada a vórtice que creo que es la mejor granada para que se active bien el efecto de estar haciendo un daño continuo, y aparte aquí tiene este acelerante del caos que también sobrecargar la granada hace que sea más letal y eficaz, o sea que dure más tiempo, entonces es la mejor subclase con estos brazos para que nuestra granada sea súper súper buena, ok, ahora para sacar a arriba vamos a sacar lo que son las celdas del estratega, con este modificador del artefacto que se llama decreto del estratega, que hace que todos los golpes finales de daño de área de vacío crean celdas del estratega, que en este caso sería nuestra súper y también nuestra granada, que vamos a tener muchas granadas, entonces ese modificador lo pueden poner en cualquier armadura, eso no importa, yo lo puse en las botas como puedes ver, aquí justamente está, y ya simplemente nos ponemos modificadores para lo que nuestras celdas hagan más daño, en este caso pues tiene daño solar adicional, aquí en los brazos tiene ira de Rasputin, que las explosiones solares pueden crear celdas del estratega, en este caso las explosiones solares sería que la misma celda, como le agregamos daño solar, pues la misma celda va a crear otras celdas al momento de explotar, entonces eso nos va a servir bastante, en lo que es el casco me puse lo que es alcance global, que hace que la celda tenga más alcance en su explosión, y por último aquí me puse lo que es longevidad del estratega, que hace que las celdas duren más tiempo ahí, porque ya saben que si no las destruyes, en determinado tiempo pues desaparecen, entonces con este modificador hace que dure más tiempo ahí la celda, y que la puedas encontrar más fácilmente, y destruirla, que te dé más tiempo de utilizarla en algún momento más específico, y por último no olvides llevar lo que es este, en el casco buscador de munición de lanzacuetes, buscador de munición de lanzagranadas, las armas que vamos a llevar principalmente para hacer daño, al igual que en las botas carroñero de lanzagranadas, y carroñero de lanzacuetes, y eso prácticamente sería todo, ya sabes que en los brazos va los modificadores, para detener a los campeones con las armas, que en este caso sería fusil explorador para los de barrera, y campeones imparables con lanzagranadas, aquí te voy a enseñar rápidamente los modificadores, que vamos a llevar en este caso, fusil de explorador de antibarrera, para detener campeones imparables, lanzagranadas imparables, para que creemos celdas de la estratega, con nuestras granadas de vacío, vamos a llevar decreto de la estratega, y para que nuestro lanzagranadas haga más daño en general, al combinarlo también con nuestras supers, pues romper y despejar, eso sería todo, y ahora vamos a enseñar rápidamente lo que son los modificadores de este ocaso, en dificultad gran maestro, que sería daño ambiental de arco recibido aumentado, hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de los enemigos tiene daño ambiental, especialmente los snipers tengan cuidado, campeones turbas, salen más campeones, reanimaciones limitadas, extinguir, que si nos llegamos a morir, pues aparecemos prácticamente en la órbita, no nos podemos morir ni una vez, especialmente si vamos en solitario, ni una sola vez podemos morir, porque si no nos regresan al inicio, equipo bloqueado, juego de igualar, modificadores de gran maestro, cizaña, está radar desactivado, tengan cuidado, campeones barrera, campeones imparables, y pozo de fuego, al morir los acólitos, que eran pozos de fuego, que infligen daño con el tiempo, ahora si vamos a iniciar con esto, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo, vamos a darle. Apenas escapó con vidas de una operación anterior de la vanguardia, ahora la colmena cuestiona su fuerza, está desesperada por reivindicarse, así es, esa desesperación la hace peligrosa, pero también imprudente, elimínenla antes de que recupere su posición, hay mucho movimiento allá, prepárate para todo. ¡Suscríbete! 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 Hay un grupo de saqueadores caídos más adelante, no les gusta la presencia de la ropa, tampoco estarán emocionados con la tuya. ¡Gracias! 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 Recibo señales intensas de la colmena en una instalación que está más adelante. Esto no me gusta. Siento que es una trampa. Entonces arruinen sus planes. ¡Gracias! 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 Estamos cerca. Esta vez no podrá escapar. Ya no puede retroceder. La duda de la progenie no se lo permitirá. Prepárate para lo peor. Nabota no tiene otra opción que derrotarte. Es... Es Nabota. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La avaricia de Nabota mostró como peligrosa que es la colmena, pero también sus fallas. Han demostrado que el camino a la victoria sólo se logra con la luz. Nos complace enviar el mensaje, comandante. Excelente trabajo. ¡Regresen a la torre! ¿Ah? Gracias por ver el video.